Buenas chavales, aquí Lord Gamer, ya estamos con el capítulo 16 de Diablo 4 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Tenemos que ir aquí No, vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar ¿Eras estudiante de Elías, Taisa? Elías era mi presa Fingir que estudiaba con él me resultó muy útil Debemos cortar su vínculo con la inmortalidad No puede seguir escapando a su juicio Sí, y sin Elías quizás nos resulte más fácil lo de Lilith ¿Por dónde empezamos? Busca a Timu en los marjales Hizo un trato con él, hizo un trato con el poder del pantano y éste le concedió una larga vida Puede que sepa cómo matar a Elías definitivamente Neirel y yo, ¿qué pasa con Donan? Ya está ocupado con la piedra de alma Una carga muy pesada para soportarla él solo Quizá sea sensato ayudarlo Creo que no Tengo que vigilar la piedra de alma Aloraz le irá bien solo Al noreste Hay un fuerte Zacarun Sabemos que el odio tiene una fuerte presencia allí Tal vez nos sirva para preparar la piedra de alma Y atrapar a Lilith Me vendría bien tu ayuda si fuera posible Vale, tenemos dos misiones principales Bueno, vamos a hacer las secundarias Bueno, vamos a hacer las secundarias Estarás de broma, Tomiris La locura de Magan está perdida ¿Afrontarías los peligros del pantano? ¿Por una extraña, nada menos? Parece que la luz aún brilla Incluso en los pantanos de Hohenar Aunque no necesitaría la amabilidad de un desconocido Si a los cruzados Zacarun les quedaran arrestos Ten cuidado, Tomiris Hay un puente que lleva a los humedales Nos veremos allí Tengo que prepararme No sé cómo mostrarte mi gratitud, forastero De corazón, gracias Eh, tú La luz tiene una visión para ti Marchamos a rescatar a los hermanos y hermanas Que han caído presa de los malvados cultores De las ruinas al este Normalmente, no nos rebajaríamos a contratar mercenarios Pero he prometido enviar toda la ayuda posible ¿Qué te parece? ¿Te unes a nuestra inminente victoria? Claro Excelente La luz no te olvidará Habla con el cruzado Berol En los fangales orientales Para recibir órdenes Primero, Carlos Y ahora, Lía Hay algo matándonos Hay un mal poderoso matando a la gente por ahí Seguro que has visto a los demonios O los horribles restos chamuscados Por favor, ¿podrías buscar supervivientes por las viejas ruinas al noreste? Estamos desesperados No te preocupes Lo investigaré Vamos allá No te preocupes Ajá Beleza y utilidad Con la bendición de Akarat 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 Aún no estoy visto Aún no estoy visto Sobre tu Con la bendición de Akarat con la bendición de Akarat Debo esperar Debo esperar, ¿no? Debo esperar Debo esperar Debo esperar Debo esperar Debo esperar Debo esperar Voy coro de furia No, demonio Alecrate No, demonio Por favor, no, demonio No, demonio Me llamo Anita Estaba buscando flores para mi madre cuando de repente apareció Fuego, fuego por todas partes Y esas criaturas horribles Tenemos que llevarte a casa Mi madre, ¿no? Mi madre está enferma No puedo volver a casa con las manos vacías Por favor, me ayudas Por si vuelven esas cosas No, demonio No, demonio No puede ser No, demonio No tengo suficiente furia. Necesito más furia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito más furia. No, 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 no. Aquí, veo una. Muchas gracias. Menos mal que me encontraste. Volvamos con mi madre antes de que se haga tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre, he vuelto. Sí, madre, siento haberme ido, pero he traído estas flores para que te sientas mejor. ¿Flores? ¿Te has ido y me has dejado sola para ir a coger flores? ¡Estúpida, maldita criatura! Pero, pero... ¡La has encontrado! Las cenizas, los cuerpos, todo conduce hasta ella. ¡Hereje! ¿Qué? ¡No! ¡Por favor! ¡Yo no he hecho nada! ¡Dejadme en paz! ¡Te vas a enterar! ¡Tanto lío por ella! 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 ¡No puedes escapar! ¡Comprendido demoniaco! ¡Hereje! ¡Por favor! ¡Dejadme en paz! ¡Criatura maldita! ¡Hereje, vas a pagar! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Maldita! ¡Malbasta! No tengo suficiente poder. ¡Dios! ¡Ha pasado de nuevo! ¡¿Verdad?! ¡No sé lo que me pasa! ¡Por favor! ¡No te acerques! ¡No te quiero hacer daño a ti también! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dile a mi madre que lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dejame! ¡No te quiero! ¡B swinging! Gracias por ver el video. Si la estás ocultando, va a ser peor para ti. ¡Te he dicho que salgas! ¡No sé dónde está esa estúpida niña! Estaré observando. ¿Otra vez? ¡Ah! Pues espero que no vuelva. Estoy mejor sola. Adiós a todas sus grandes ideas para... ...curarme. ¡Psst! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Aquí no! ¡Sígueme! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! No se merece nada de esto. Quiere curar su maldición. Hay un libro antiguo de remedios tradicionales que menciona sangre mancillada. Si lo encuentras, quizá averigües a dónde ha ido. Y por favor, date prisa. Quizás seas la única persona en todo Hogwether a la que le preocupa lo que le pase. ¡Gracias! Aquí parece que no está. Aquí está. ¡Gracias! 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 ¡A la pared! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Demonio! ¡Alecate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí, a la derecha. Este barranco nos llevará directamente a... ¡No tengo suficiente furia! ¡Callaos! ¡Salid de mi cabeza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡No! ¡No me encuentro bien! ¡Ah! ¡Las voces hacen mucho ruido! ¡Me están gritando! ¡Necesito el veneno de araña de esta cueva! ¡Tengo que volver a casa con mi madre! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Debo esperar Voy corto de furia ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo suficiente furia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito más furia! ¡Aún no estoy listo! ¡Gracias! 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 ¡Si no, no puedo volver a casa! ¡Dioses! ¡Duele! ¡Claro que duele! Has bebido veneno hervido. ¿Quién eres? ¡Déjame en paz! Te arde la sangre. Cierra los ojos y respira despacio. ¿Cómo? Las preguntas para después. Bébete esto antes de que tu brebaje inútil te acabe matando. Me llamo Guliaz. Esta niña no está maldita. Tiene un gran poder en su interior. El pantano la ha elegido como me eligió a mí hace años. ¿Cómo? ¿A mí? Sí, Anita. Tu destino es convertirte en una bruja de Hohwether. No puedo. No puedo dejar a mi madre. Está enferma. Necesita... No puedes ayudarla en este estado, pero prometo enseñarte lo que necesitas para cuidarla, para controlar tu poder. Pero... Yo... Anita, no puedes escapar de tu destino. Lo que viene a continuación será muy difícil, y lo de menos será el viaje a la costa oriental. No puedes ir a la到底 al... Ya sé. Aquí haasta eltar el paralel y contando under el andar손, para defenderlo con un empatejo. Bueno, vamos a continuar. Busca el puente Rod. Busca el puente Rod. A la derecha, aquí. Esto nos llevará a la locura de Martín. Pero no bajes la guardia. Nunca he llegado más lejos de aquí. Esto está plagado de muertos vivientes. ¡Suscríbete al canal! Naegu! ¡Ha! Soy corto de furia! ¡Hagla- ¡Vamos! 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 No sé nada de mis padres desde que me mandaron lejos de casa hace diez años. Solo necesito respuestas. ¿Querrías acompañarme? No creo que sea buena idea atravesar los pantanos yo sola. ¡Vamos! Ya estamos. Parte de mí esperaba que estuvieran aquí con los brazos abiertos. Ni cartas, ni visitas. Ni siquiera sé si siguen con vida. Padre decía que el pantano se lleva todo lo que le traes y que, si te descuidas, se lleva más todavía. Parece que se ha llevado toda la granja. ¿A ellos también? ¿A dónde podrían haber ido? Busca por los alrededores, ¿vale? Tiene que haber una respuesta. Hacía tiempo que soñaba con volver a casa. Pero no hay nada. Pasamos muchas noches tallándolos. ¡Qué raro! La pipa de mi padre. Era casi una parte de él. Ahora está cubierta del arcón de mi madre. Lo han abierto hace poco. ¡Qué raro! He recogido los carillones que hicimos. Y los he destruido. Se rindió, sin más. Madre estaba infectada. Él la espantó. Éramos una familia. Llegamos juntos y nos tendríamos que haber ido juntos. Pero luego, él... Sé dónde lo haría. Dónde se mataría. Hay un sitio donde solía sentarse junto al río. Dónde colgamos los primeros carillones. Quiero... Tengo que verlo. ¡V CC por verlo! Tengo que verlo. Yo tengo que verlo. Tenggabos con rapideña. colda-alternet con esp Duck. V Si. ¡Suscríbete! Necesito ayuda. Está muerto, de verdad. Solo quería que volviésemos a ser una familia. Solo quería. ¿Puedes mirar lo que tiene en la mano? ¿Puedes mirar lo que tiene en la mano? Estuve tanto tiempo enfadadísima. Por todo. Ojalá no se hubiera rendido. Si mi madre se estaba muriendo, ¿no debería al menos tener aún a mi padre? Esto es lo único que me queda de ellos. Ayúdame a colgarlos. No conozco otra forma de despedirme. Ayudé a mi padre a colgarlos cuando era niña. Me subió a sus hombros para que llegara. Espero... No tengo suficiente furia. No tengo suficiente furia. Conozco ese sonido. ¿Has... ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? La voz de una mujer. Casi parecía la de mi madre. ¡Has oído! Yonka, ay, mi niña. Esta vez estoy segura. Esa era su voz. Venía de la granja. ¡Vamos! Oigo... a alguien. ¿Yonka? Está infectada. No sé por qué, pero he oído que no hay nada aquí que les afecte. El pantano no deteriora. Lo que cree que le pertenece. He estado aquí esperando todos estos años. Nunca pensé que volverías. Pero oír tu voz otra vez es lo único que quería. La oirás todos los días, madre. No volveré a separarme de ti. Sin este amigo creo que nunca lo habría conseguido. Me has ayudado a encontrar mi hogar de nuevo. Gracias y buen viaje. ¡Gracias! 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 ¡Tú la estás ayudando! ¡Lo he visto! ¿A dónde han ido? ¡Dímelo! No. ¿Quién te crees que eres? ¡Es mi hija! ¡Mi hija! Cuando los demás se enteren de esto, lo lamentarás. Hay que devolver esto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Desde que Caldeum dejó un maestro, debe estar cerca. O más bien, su cadáver. Si tenemos suerte, la armadura estará intacta y podremos salir pronto de aquí. ¿Dónde queda furia? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! ¿Dónde están mis plegarias? ¡Pura luz! ¡Pura luz! ¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! ¡Bendito seas! ¡Me ayudas, forastero! ¡No lo habría logrado sin ti! ¡Pura luz! ¡Pura luz! ¡No te quedes allí! ¡Ayúdame! No. Temía que esto sucediera. La escoria que ocupa estas ruinas la habrá despojado de su armadura. Debemos buscarla en el interior. Sabía que no podía estar viva, pero... Verla así... Hay que buscar la armadura. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debemos ayudarnos. Esta cifra no probará nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aún no estoy listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué habrá ahí? ¡Gracias! 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 Voy a quedarme en el caso. 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 Debo esperar. Voy a quedarme en el caso. Voy a quedarme en el caso. Voy a quedarme. Cuando se acken, llems nociélas para quedarme en el caso Debes golpes together. Voy a quedarme en el caso. La febre al chopeo. Lo puso. Dev評ai a quedarme en el caso. Subcam pudo. Subcam pudo Coisa cimeno leo a disparado. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegué a esperar. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en lo siguiente. ¡Un saludo! ¡Gracias!